Gran parte del avance alcanzado en la OEA está inspirado en los avances y las discusiones que han tenido lugar en el Consejo de Derechos Humanos, donde también desde la campaña GICUAL hemos hecho mucho trabajo. El Consejo de Derechos Humanos ha adoptado en el 2019 una resolución que habla sobre balance de género en los órganos internacionales y la importancia de promoverlo, que derivó en un informe adoptado por el Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos que tiene muchísimas recomendaciones específicas que los distintos actores tienen que incluir en este sentido. Así que para nosotras es muy importante el logro que se alcanzó en la Asamblea General y el camino que abre sobre la discusión a seguir, pero también la manera en que las distintas organizaciones internacionales están cada vez más trayendo este tema a la discusión y a la agenda y poder así avanzar en la paridad de género en la justicia internacional.